Hola amigos, en el vídeo de hoy te voy a enseñar como de una ramita de limonero podemos obtener cientos de limones o si preferís también podéis utilizar este sistema para conseguir naranjos, mandarinos y cualquier tipo de cítricos con este método de hoy nos va a dar igual si estamos en primavera, verano, otoño o invierno ya que lo vamos a poder reproducir en cualquier momento del año lo que vamos a hacer es como plantar pequeños bonsais de limonero, más o menos bueno, antes de proseguir quiero recordarte que estás en el canal de flores y mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal asimismo quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo para ti es totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal muchas gracias algunos de los elementos que vamos a necesitar hoy los vas a tener por casa porque vamos a necesitar una botella de agua un cúter, la botella de agua que sea de litro y medio de estas de plástico que tiramos a la basura un cúter y luego vamos a necesitar una planta que estoy segura que también la vas a tener en casa sí, 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 estoy segura al 100% o si no la tienes en casa la tienes en el jardín, ¿vale? bueno, eso, las botellas de agua bueno, pues para comenzar vamos a necesitar una botella de plástico de litro y medio de estas que siempre terminan en el cubo de la basura, ya veis y con la ayuda de un cúter, pues la vamos a cortar más o menos por la mitad también vamos a necesitar esquejes de limonero claro, eso, bueno, de lo que tú tengas en casa claro, yo supongo que ya tienes algún árbol de cítrico para hacer los esquejes porque si no, pues, y también vamos a necesitar para enraizar, pues aloe vera entonces, bueno, yo tengo limonero entonces voy a hacer los esquejes de hoy de limonero y tengo también aloe vera tengo en tamaño grande, así que le voy a coger una hoja y no hace falta mucho más vale, entonces como os he comentado bueno, vamos a, con la ayuda de un cúter vamos a cortar una botella de plástico por la mitad y lo que queremos, una vez de haberla cortado por la mitad es que encaje un lado con el otro lado si no te ha quedado muy bien pues lo que puedes hacer es cortar un poquito más de uno de los dos lados del que, pues te ha quedado un poquito peor para que, cortarlo más bonito para que encaje y no tires el tapón que también nos va a servir, eh nos va a servir tanto la parte de abajo como la de arriba ahí en la base vamos a hacer un agujero de drenaje ahí con el cúter cortamos un cacho que es para el drenaje ahí lo veis, ¿no? el agujero y eso, si la botella no te encaja por las dos partes pues cortas un poquito más y le haces encajar hasta que quede, pues, perfecto mirad, ahí está perfecto ya tenemos las dos mitades bueno, el siguiente paso, pues va a consistir en echar tierra a la parte de abajo de la botella de plástico esta tierra estará previamente humedecida recomendable que pongáis una tierra de calidad como suelo decir yo, utilizo el sustrato universal y a mí me va bien bueno, la idea es poner una tierra, pues, como esta que es una tierra con varios sustratos que tiene turba, tiene un poquito de compost tiene también un poquito de corteza de pino bueno, y ahora vamos a por los esquejes de limonero tenemos unas ramitas jóvenes de las que vamos a cortar, pues, tres o cuatro estas ramas se llaman, estas jóvenes se llaman herbáceas y luego esta que es un poquito más gorda que veis en las imágenes que es un poquito mayor, más vieja bueno, es decir, del centro limonero esta rama se llama una rama leñosa de esta manera vamos a hacer una prueba para ver cuál de los dos esquejes nos funciona mejor si son iguales o si nos funciona uno mejor que el otro bueno, cortaremos aproximadamente un palmo de cada una de las herbáceas y lo mismo con la rama leñosa mientras que la rama leñosa le quitamos todas las hojas a las herbáceas le vamos a dejar las dos hojas de arriba y las cortamos por la mitad así, de esta forma va a seguir recibiendo luz indirecta del sol porque estas pequeñas hojitas o sea, por las pequeñas hojitas lo que hace es a ver, el tallo es muy fino entonces necesita dejarle unas cuantas hojitas para que le dé un poquito de sombra y sol y no se queme lo que vamos a necesitar ahora es una hoja de aloe vera este es el único enraizante natural que vamos a estar utilizando y recordemos que el gel de aloe vera es un potente enraizante que además también hace de cicatrizante y le aporta hormonas al esqueje bueno, pues ahora vamos a clavar un esqueje de limonero en el aloe vera como veis las imágenes y seguidamente, pues los demás ahí va otro otro y finalmente también vamos a poner el grueso vamos a poner todos ahí están todos y los vamos a dejar ahí metidos durante unos 5 minutos aproximadamente ya veis que hemos metido todos los esquejes en una misma hoja de aloe vera ¿notáis que sale un poquito de gel? bueno mientras esperamos podríamos ir colocando otra botella de plástico con la idea de colocar los esquejes de hojas en una botella y el de la rama en otra para poder ver la diferencia mientras los esquejes están absorbiendo la hormona usina hemos preparado ya la botella y ahora podemos ver que sale un poquito de gel de la zona donde tenemos metidos los esquejes bueno, ahora vamos a hacer con la mano un agujerito en la tierra de la botella de plástico para meter el primer esqueje dejaremos que se caiga todo el gel de aloe vera que caiga que es fenomenal y luego introduciremos el resto de los esquejes poquito a poco haciendo también agujeritos así con el dedo el esqueje de rama como os he comentado antes lo colocaremos en otra botella y lo haremos de la misma manera o sea, con la mano hacemos un agujerito en la tierra y luego metemos el esqueje luego tapamos con un poquito de tierra bien bien para que se queden ajustadas y finalmente vamos a regar lo mismo una que la otra este agua que te voy a poner hoy es agua de lluvia que tiene que ser o filtrada o de botella no le pongas directamente agua del grifo cuando el agua comienza a salir por debajo la tierra está bien humedecida y recordar que tiene que estar húmeda pero nunca encharcada porque todos nuestros esquejes se pudrirían ahora vamos a colocar sobre nuestros esquejes la parte de arriba de la botella como veis en las imágenes y lo que vamos a hacer como encaja perfectamente ahora es con adhesivo con papel adhesivo vamos a juntar con cinta adhesiva vamos a juntar las dos partes de las dos botellas tanto de los esquejes finos como de la gruesa de esta manera nos vamos a asegurar que haga un efecto envernadero pues muchísimo mejor y dejaremos el tapón puesto y solo lo quitaremos cuando tengamos intención de regar pero la verdad es que sería mucho mejor regar por la parte de abajo para que no sufran los esquejes y ahora tendremos que pensar donde los vamos a colocar yo lo voy a hacer dentro de casa en un rinconcito donde reciba la luz pero no directa del sol y que se mantenga una temperatura pues constante ni mucho calor ni mucho frío lo dejamos unas cuantas semanas y luego ya vemos los resultados ¿veis ahí? ¡Hala! en los esquejes más finos se ve que han comenzado a brotar después de 5 semanas y da la sensación de que en la tierra hay raíces pero todavía tendremos que seguir esperando antes de sacar los esquejes de la botella bueno el esqueje es un poquito más grueso el de la rama de momento no ha dado ni brotes y no parece tampoco que por la parte de abajo vaya a tener ninguna raíz pero bueno seguimos esperando vamos a seguir esperando sin ningún tipo de problema y vamos a esperar un mes más y vamos a ver cómo va evolucionando los esquejes de limonero cuando ya han pasado los 3 meses vamos a ver realmente qué ha ocurrido con nuestros esquejes de limonero o cítricos creo que al regar los esquejes por arriba los brotes han empeorado así que recordad regar siempre por abajo vamos a quitar el plástico ya hemos quitado el plástico y ahora vemos que el brote gordo o sea más grueso pues por arriba no tiene nada y abajo parecía que no pero resulta que ha sacado una raíz una única raíz no sé si se aprecia bien en las imágenes espero que sí esa no se ve muy bien bueno os digo ha sacado una única raíz entonces ahora lo que vamos a hacer es plantarlo en tierra darle la oportunidad de que siga creciendo y vamos a ver los esquejes más finos a ver qué ha pasado resulta que bueno quitamos también la cinta adhesiva quitamos la capucha y han brotado y si nos fijamos en la parte de abajo parece que tienen raíces entonces para que no sufra con la ayuda de un tenedor procederemos a a soltar la tierra para no romper las posibles raíces nos sacaremos con muchísimo cuidado y así vamos a ver qué es lo que ha pasado con mucho cuidadito para que no se rompa nada sacamos y qué vemos ahí pues que tiene un montón de raíces ¿no? entonces lo que vamos a hacer es replantar en la tierra las ramitas que pues eso que tiene un montón de raíces y brotes y donde van a salir nuestros futuros limoneros acordaros de ponerle agua bueno amigos ya habéis visto lo fácil que es conseguir esquejes de limonero y esto mismo lo podéis hacer con cualquier cítrico además nos ha salido totalmente gratis así que os animo a intentarlo ya veis qué bonito los brotes las raíces tiene de todo es increíble así que bueno pues compartir con familiares y amigos este vídeo gracias por quedarnos hasta el final yo os recomiendo que lo hagáis porque ya veis que es sencillo fácil y totalmente barato porque teniendo en casa botellas de plástico aloe vera y algún cítrico podéis reproducir todos los cítricos que queráis y os espero en el siguiente vídeo un saludo chau